Es el año 2015 y Venezuela son campeones de FIBA América. Ahora, vayamos a Vargas y Meto donde Guadalajara se está preparando para la Liga de las Américas 2016. Guadalajara comenzó la temporada de fichar dos jugadores muy fuertes de baloncesto de los Estados Unidos, Damian Wilkins que jugó en la NBA y Zachary Graham que tenía experiencia jugando a baloncesto en Europa y las Américas. Pero la pregunta era si Guadalajara podría competir en la Liga de las Américas. Lo bueno para Guadalajara fue que ellos jugarían sus juegos grupales en su arena local. El Domo Bolivariar tiene 10.000 espectadores fanáticos de Guadalajara. Junto con sus jugadores americanos, Guadalajara tenían fuertes jugadores de Venezuela como Windy Graterol, Néstor Colmenares y el mejor tirador de tres puntos, Luis Bethelmy. En la ronda preliminar, sus juegos se llevaron en cabo en el Domo Bolivariano, en Parquisimeto, en febrero de 2016. Sus oponentes eran tres equipos de Cuba, Puerto Rico y Brasil. Bienvenidos, sonáticos, al Grupo de la Liga de las Américas 2016. Cuadalajara comenzó la Liga de las Américas muy fuerte. Ellos mostraron a todos que podrían competir a este nivel. Muy pronto se cumplieron los expectativas y ahora su objetivo era llegar a la fase de grupos de semifinales en este año de la Liga de las Américas. Guadalajara ganaría sus dos primeros juegos fácilmente, pero su mayor desafío fue contra Brasilia en el tercer juego del grupo. Brasilia le recordaría a los guadalajara que para ser campeones en la Liga de las Américas había que vencer a los ex campeones de 2009. Brasilia castigaría a Guadalajara. Por Guadalajara, terminaron primero en el grupo ganando dos juegos y perdiendo uno. Y se clasificaron para la fase del grupo de semifinales. Su primer oponente en el grupo de semifinales fue Correcaminos Colón de Panamá. Después de su primera derrota en el grupo, Guadalajara comenzaría la etapa semifinal del grupo en llamas. Destruirían completamente a sus oponentes de Panamá. Y se recordarían a sí mismos y a sus fanáticos que su objetivo de ser campeones de la Liga de las Américas aún era posible. No hay problema para Guadalajara, pero el prójimo oponente fue Brasilia nuevamente. Era la misma historia. Ambos equipos jugarían un juego muy emocionante y entretenido. Sin embargo, en los últimos momentos de juego, Brasilia escaparía con la victoria y ganaría contra Guadalajara una vez más. Se volvieran a hacer las preguntas. ¿Podrían los Guadalajara llegar hasta el final y convertirse en campeones de Liga de las Américas? Guadalajara tenía que ganar contra Flamingo, quien que hace dos años, en 2014, fueron campeones de las Ligas de las Américas. Guadalajara tenía que ganar este juego. Si ganaban este juego contra uno de los mejores equipos en la historia del balcesto brasileño, se clasificaron para el Final Four de la Liga de las Américas. Era hora de que Guadalajara aprendiera de sus derrotas contra Brasilia y se convirtiera en el contendiente del campeonato. Ahora era el momento para que todos los fanáticos del balcesto venezolano vieran a Guadalajara dominar y mostrarles a todos cuán buen equipo son. Guadalajara tenía el control total del juego contra Flamingo. A la defensiva no permitieron que Flamingo anotara. Y ofensivamente, Guadalajara jugaría en la transición y anotaría muchos triples al finalizar la competencia. Guadalajara ganaron el juego muy importante y se clasificaron para el Final Four de la Liga de las Américas. Los jugadores y los fanáticos estaban muy emocionados. Se convirtió en una oportunidad para hacer historia no solo para los Guadalajara, sino también para todo el balcesto en Venezuela. La victoria contra Flamingo significó que Guadalajara iría al Final Four, que nuevamente el Final Four se alojarían al estadio de Guadalajara. El primer oponente en el Final Four fue un equipo de Brasil se llama Moji das Cruz. Ellos son un equipo que era como Guadalajara, que quería convertirse en el nuevo campeón de la Liga de las Américas. Guadalajara ganó el juego de semifinal, y ahora estaba en una victoria de hacer historia no solo para ellos, sino para todo el balcesto venezolano. En la final, Guadalajara jugaría contra Bauru. Bauru eran campeones del año pasado de la Liga de las Américas. Los fanáticos estaban listos, y también los Guadalajara. Ahora, era el momento que Guadalajara tomara la corona y se convirtiera en los reyes de la Liga de las Américas. El juego estuvo muy cerca, y que ambos equipos combatirían los puntos. Bauru quería referirse a su campeonato, pero Guadalajara quería quitárselo. Era hora de que Guadalajara hiciera historia del balcesto venezolano. Y tal como lo hizo Venezuela en la FIBA America hace 12 meses pasados, Guadalajara haría lo mismo por balcesto venezolano en la Liga de las Américas. Finalmente, Guadalajara son los campeones de la Liga de las Américas. Y ellos son también los reyes del balcesto de las Américas. La Liga de las Américas